El siguiente elemento que veremos es el logotipo. El logotipo es fundamental para cualquier empresa y para cualquier página web, para cualquier marca de identidad que quieras transmitir, así que aquí no te la juzgues. Esto tiene que ser algo profesional. Si sabes hacer logotipos, porque tú sabes hacer diseño gráfico, haz el logotipo tú. Si no hay logotipo, haz 3. Presenta 3 y que el cliente elija cuál le gusta. Esta es una de las cosas que tienes que haber hablado en el vídeo número 7, en cuanto a los recursos de los que ya se parten. Si no sabes hacer logotipos, no te la juzgues. Ni se te ocurra hacer logotipos guarreros, ni se te ocurra mirar en internet, bajarte de logotipos malos. No hagas el tonto. Si no sabes hacer logotipos, habla con un diseñador gráfico, consúltale, que te haga el trabajo, él te cobra, tú le subes un dinero para sacarle ganancia y listo. Pero no hagas el tonto. El logotipo es fundamental. Puedes estropear la imagen de la empresa por un logotipo. Tiene que ser bueno. No sabes la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. La combinación de colores, la inclinación de las curvas, la confianza que transmite, qué colores vas a elegir, qué letras, qué tipografía, si va a ser con tipografía. Es que de verdad hay muchísimas cosas. Es una ciencia aparte el tema de los logotipos. Así que si sabes, haz 3 y que el cliente elija, aunque elija el más feo, tú ponle el que él quiere. Y si no sabes, a un diseñador gráfico y que te lo hagan. Aquí hay que ser tajante. Si ya tiene el logotipo, pon el que tiene. Si lo quieren renovar, pregúntale. Pero ya, aquí no te pilles los dedos. El siguiente elemento que vamos a ver, las áreas visuales. ¡Suscríbete al canal!